por el acostumbrado respaldo. Atender y prevenir los riesgos de desastre y la respuesta ante estos forma parte de las prioridades del presidente de la república Luis Abinader. Esto como forma de garantizar una protección civil pertinente y de calidad. Es por ello que hoy nuestro ministro administrativo junto al director del COE darán importantes informaciones sobre el simulacro nacional de evacuación ante un terremoto que se llevará a cabo la semana próxima. Cedemos la palabra en este momento al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza. Muchas gracias y buenos días a los ministros y directores generales presentes a todo el sistema de emergencia de la república dominicana, a representantes de organismos internacionales, del empresariado y de otros sectores de interés que nos acompañan en este salón verde del palacio nacional. En seguimiento a los lineamientos del presidente de la república que desde su inauguración como presidente de la república ha tenido el interés marcado de preservar vidas en república dominicana y de organizar esfuerzos, planes, proyectos tendentes a lograr eso y en vista de que somos una isla marcada por las realidades geográficas en las que nos encontramos no solamente por su ubicación sino por los cimientos sobre los cuales reposa nuestra tierra. Hoy anunciamos al país una jornada sin precedentes en nuestro país sobre todo por su envergadura, por el hecho de que involucrará a todas las organizaciones gubernamentales que constituyen o conforman el gobierno de la república dominicana así como también por las alianzas que se han de crear con el sector privado que habrá de impactar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional para así poder fortalecer nuestras nuestras respuestas ante un posible siniestro o fenómeno de la naturaleza en el que por el cual debemos estar todos preparados y todas preparadas para enfrentarlos cuando así se produzcan ojalá que nunca pero siempre es mejor prever que lamentar en tal virtud y siguiendo los modelos que en otros países del mundo se llevan a cabo en situaciones como estas y en modelos de prevención que en países con experiencias muy marcadas tienden a organizar estamos hoy ante ustedes utilizando sus influencias y sus niveles de comunicación para con el país para anunciar la jornada que el general Juan Manuel Méndez en su en su condición de coordinador del COE explicará a a través de ustedes a todo el país señores con ustedes el general Juan Manuel Méndez buenos días buenos días señor ministro paliza buenos días señor ministro de salud doctor Rivera buenos días el doctor de camp señor ministro de trabajo y en ellos la representación de la mesa de honor agradecemos la presencia de todas y todos en este salón verde por intrusiones del excelentísimo señor presidente luis abinader y con la presencia del ministro administrativo de la presidencia jose ignacio paliza junto a otros ministros y directores generales el gobierno central simulará este próximo 20 de octubre la ocurrencia de un terremoto cuyos antecedentes se remotan a diciembre del mil quinientos sesenta y dos con epicentro en santiago de los caballeros la simulación generará además una alerta de tsunami y se realizará ante la necesidad de que tanto instituciones públicas y privadas como la población puedan practicar las acciones de respuesta ante un evento de ocurrencia súbita es una inquietud del señor presidente de la república luis abinader que la población y las instituciones puedan ejercitar su plan de contingencia ante terremotos únete y prepárate a través de la página web del centro de operaciones de emergencia coe.gov.do y de nuestras redes sociales coe rd accediendo a los materiales educativos que tenemos disponibles en nuestro portal web cada persona familia empresa o institución podrá preparar un protocolo de respuesta ante terremotos y conocer cómo organizar una mochila de emergencia o mochila de las setenta y dos horas el epicentro de este terremoto será en santiago sin embargo se sentirá en todo el territorio nacional debido a que los expertos señalan que un sismo se considera local a una distancia de mil kilómetros en ese sentido hemos previsto trabajar un escenario en el que se generen informaciones sobre el colapso parcial y total en edificaciones lugares incomunicados ejecución de evacuaciones en todo el país personas atrapadas y desalojos hacia puntos de reunión e industrias hoteles y hospitales asimismo supondremos interrupciones en el tránsito por colapso de puentes peatonales elevados y caída de letreros ruptura y caída de líneas de transmisión eléctrica explosiones de estaciones de expendio de combustible corte de suministro de agua y caos generalizado en la población dentro de los cascos urbanos de igual modo habrá reportes de incendios en áreas industriales y urbanas esto último nos permitirá mantener un en ejecución los equipos de manejo de materiales peligroso n rbq con sus siglas en inglés a partir de este miércoles iniciaremos conjuntamente con las instituciones que conforman el organismo una campaña digital para motivar a la población a ser parte de la simulación junto a sus familias a sus familiares a amigos o compañeros de trabajo es importante también destacar que en reunión con el señor ministro paliza hemos determinado trabajar con las instituciones de primera respuesta un ejercicio a nivel de búsqueda y rescate en estructura caulazada para ver la listeza operacional tanto de las fuerzas armadas defensa civil cuerpos de bomberos y otras entidades más como el ministerio de salud y también el servicio de salud esto nos va a permitir desplegar hospitales que tenemos de campaña donado por el comando sur de los eeuu al igual que también conjuntamente con el indotel y otras entidades más como el programa mundial de alimentos vamos a desplegar comunicación satelital centro de mando móvil que está aquí también en el palacio de la presidencia y otros lo moveremos a regiones del país para simular la comunicación satelital con los industriales hemos también diseñado un ejercicio de materiales peligrosos de derramamiento de materiales peligrosos que nos va a permitir ejercitar nuestras brigadas que están estrenadas en estos temas es decir vamos a tratar de abarcar todos los temas que se derivan de la ocurrencia de un sismo como son los incendios y otras aritas más sobre esto que estamos señalando ustedes los comunicadores al igual que también la mesa de honor tienen en sus manos un dossier de todo lo que hemos venido trabajando con el señor ministro y los demás y las demás instituciones a través del ministerio del interior hemos organizado con las gobernaciones provinciales también el y con las alcaldías a través de la liga municipal hemos trabajado para que los territorios trabajen este tema a partir del dieciocho diecinueve que son el ejercicio de mesa en el centro de operación de emergencia y la ejecución final del ejercicio el día veinte a las diez de la mañana el ministerio de educación también se ha integrado en ese tema y vamos a ejercitar con las escuelas las evacuaciones de los alumnos y también la los colegios privados es decir el país completo eh ha dicho presente en este tema así que le dejo con unos videos que tiene preparado de producción para que conozcan qué es lo que vamos a hacer a partir ya de este momento y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de nuestra página web web.gov.de o prepárate a través de estas herramientas que te permite defenderte de los mismos y es importante que las universidades, los trabajos, las escuelas, en fin, la familia pueda participar de este gran ejercicio. Te esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.